Palmas, 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 por lo que llegamos, con todo nuestro estilo, con toda nuestra música campera, señoras y señores, aquí está, la nueva ilusión. Bien, acá estamos, bueno, agradecer por la invitación más que nada y sí, como decía vos, por suerte el público se prende, así que contento por eso, que algo sona más. Seguro que eso mismo. Bueno, y Viguito, contame, ¿cuánto hace que conformaron esta banda? Y yo hace poquito con él, con yo, había nosotros integrantes y bueno, cambiaron cantantes, mi fan cantante, así que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, 5 meses, así que, no, eso nada más. Bien, y este, y bueno, Valentín, desde siempre de la banda, ¿verdad? Sí, desde el 2008, desde el 2008 que formamos el grupo con mi hermano Bastó. en ese tiempo después fueron pasando así como vario integrante después de un tiempo hemos dejado ahí nomás después lo volvieron a Arroz que lindo, ustedes vienen del barrio Montehermoso, verdad? si, de Montehermoso nosotros por ejemplo la acoordinista y el guitarrista bueno, yo y mi nene y el otro, el guirista, somos de Montehermoso bueno, ellos son de Progreso nosotros somos de Progreso bueno, que lindo que lindo, la verdad que nosotros felices de que hayan podido participar y bueno, yo felices de encontrarlos han sido mis alumnos así que, bueno los alumnos muy buenos por estar aquí y la profesora también la profesora de Spur bueno, bueno chicos les deseamos muchos éxitos y bueno, quieren dejar algún teléfono en contrataciones porque vi que el público salió a bailar así que seguramente en alguna fiesta los van a estar convocando para que animen la fiesta, no? si, exacto 299 5709 045 015 ese sería uno y el tuyo 299 5709741 en distribución de su 299 402 2517 bien, y esos son los teléfonos para las contrataciones de este grupo de Montehermoso la nueva ilusión que la rompió esta tarde en el Día Mundial de Turismo sí, también las redes sociales podemos estar ahí por Instagram a toda la nueva ilusión y por Pedro también la nueva ilusión bien, bueno agradecerles que el turismo que hayan participado en el Día de Hoy y bueno nos estarían aquí gracias no, los agradecidos somos nosotros muchas gracias por la invitación la pasamos bien bueno muchas gracias a todos bueno, gracias sí, lo mismo muchas gracias a ustedes que nos invitaron así que espero que que bueno tengamos más más organizaciones intensivamente seguramente seguramente que van a ver y bueno le vamos a preguntar a él si no le preguntamos que lo vemos en el grupo que toca a él la nueva ilusión la nueva ilusión y qué instrumento la batería la batería tan chiquito toca la batería el año pasado también lo mismo sí, sí tocó el año pasado y él hace bueno cuatro años está tocando el Día de Hoy qué lindo qué futuro muy bien bueno felicitaciones de nada ay qué hermoso bueno muchísimas gracias gracias por estar gracias 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 chau 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 chau